La sociedad está encantada con los dos primeros debates que hemos visto hasta ahora a nivel de senadoría y a nivel de diputación. A men de que no descarten otros debates, ya sea con senadores de otras demarcaciones, igual diputados, pero la gran verdad es que al menos a nosotros los capitaleños o del distrito es lo que de entrada nos interesa al vuelo. Pero hay otro debate del cual los exponentes potenciales en ningún momento han dicho no y es el debate presidencial entre Leonel Fernández, Abel Martínez y Luis Abinadera. Leonel, cuando se le abordó sobre el tema en esta ocasión, dijo claro que yes. Luis Abinader, cuando se le tocó el tema refiriéndose inicialmente a un debate interno, él dijo que a él eso le hacía sentido si fuese un debate entre candidatos presidenciales de distintos partidos que estuviesen compitiendo, incluyendo él, no a un debate entre un presidente que quiere reelegirse y los que aspiran en esa organización al debate. O sea, en esa él no entró, pero en esa misma línea dijo bueno, eso yo lo hago si me toca debatir con un candidato de otro partido. O sea, que Luis Abinadera ahí admitió o se comprometió más bien a un debate. Lo de Abel, ustedes saben que no va a decir que no, porque él se ha quejado en el pasado de que no le han dado la atención debida, de que no se le ha dado la atención que merece su figura, pues qué mejor foco de atención con debate, compitiendo con un tres veces presidente y con el presidente en ejercicio. Mejor de ahí para un neófito se daña. Entonces, Abel va a decir que sí. Entonces, el debate se estaba preparando en paralelo, entiéndase, para llevarle la propuesta a los candidatos. Porque cuando se trata de figuras presidenciales, el protocolo es un poco, bueno, un poco no, es distinto. Ahí hay una ficha técnica que se pone en mano de los expositores en donde se plantea todo con lujo de detalle. Entre otras cosas, por un tema de seguridad, porque está involucrado el presidente en ejercicio. Entonces, ese es el protocolo. Entonces, se le lleva eso a las figuras en cuestión. Perdón, cuando se va a tocar la puerta del protocolo de cara a la figura presidencial, se ha dado una respuesta, yo diría que creíble. Pero que otros la van a tomar como un pretexto para echar atrás y comenzar a rehuir el compromiso de un debate. ¿Y cuál es el tema? Bueno, lo que está ocurriendo inmediatamente detrás de la frontera. Y caramba, de repente yo opto por creerle al presidente. Porque a mí en particular, como dominicano, me preocupa lo que está pasando del otro lado. Entonces, me digo, no, espérate. Ahora, no me sorprendería si en una segunda tocadera de puertos, un poco más adelante, la respuesta es, es que el tema fronterizo se está complicando. A lo que voy, es posible, muy pero muy posible, que nos quedemos con el moño hecho de cara al debate presidencial. Yo no me sorprendería si esa termina siendo la historia de que República Dominicana se quede sin debate. En ese caso, en ausencia del presidente, sugiero que Leonel y Abel vayan de candidatos con otros perfiles emergentes. No sé, Carlos Peña, Roque Espaillat, Miguel Vargas. Suena ingenuo, ¿no? No, pero algo hay que hacer. Y que vienen a ver los expertos en comunicación de Leonel y Abel, si los tiene, ya que supuestamente, según dice Jaime David, el PLD no tiene dinero. Y hay que decir que esos asesores presidenciales cuestan mucha plata. Plata que se pagan en dólares. Y que, de repente, no sabemos si Abel tiene ese dinero, ¿no? Entonces, algo hay que hacer a nivel presidencial para que la ausencia del presidente no mate ese debate. Pero tiene que hacerse algo. Ya él comenzó a recular. Y vamos a decirlo, claro. Esto no es sobredimensionando a Leonel. Pero si Luis Abinader rehúye ese debate, lo que va a quedar como mensaje es que él no quiso exponerse en el mismo espacio-tiempo que Leonel Fernández. Sea dicha la verdad. Ahora, en particular, yo espero que sí, que haya debate presidencial y que veamos a Abel, a Leonel y a Luis Abinader confrontando sus ideas de cara a una audiencia que sin duda va a comprender toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Escándalo de que las cárceles, a despecho del trabajo que hizo el licenciado Roberto Santana, que él lo hable, se han convertido en centros de mando de la delincuencia. Entonces, eso no es preocupante, como también es preocupante eso que se ha hecho, que considero legítimo. Lo que no es legítimo es tratar de manipular eso electoralmente. ¿Para ti no es preocupante que se le haya otorgado el derecho al voto a esa población cautiva de presos provisionales? ¿Usted no está de acuerdo con eso? ¿Eh? No, no, yo te estoy diciendo, pero te dije a Neudi, ¿verdad? Que yo no estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con la ley. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo, que usted trate de manipular ese evento para fines electorales porque esa es una población cautiva y solo el hecho de dar esa, de emitir, de emitir esa facilidad, ¿verdad? Entonces, hace que los presos preventivos, que tú sabes cuál, yo no sé si tú tienes ni idea de qué número es, son miles de presos preventivos. Entonces, eso es una forma de hacer política. O sea, salir de la prisión preventiva a cambio de un voto. No, facilitarle, no, 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 eso no es lo que yo estoy diciendo, no me malinterprete. Lo que yo estoy diciendo es, tú darle ese derecho, como el gobierno, darle ese derecho al preso como una prebenda política, porque tú sabes la condición de estar preso. En el preso, cualquier bejuquito, para un preso, cualquier bejuquito amarra, y esa es una facilidad, es agradecida. como también es preocupante a Neudi que se hayan detectado centros de comunicaciones en las cárceles. El presidente dijo hoy que sí, que ha habido un descuido con eso. Digo, en las ruedas de prensa de la semanal. La semanal. Ha dicho eso. Entonces, esos son los asomos preocupantes, como también es preocupante el famoso contrato de Arodón. ¿Qué es preocupante en el contrato de Arodón? Y lo que te estoy diciendo es lo que yo oí del presidente de la República en un mensaje de 10 minutos, que yo le cogí el tiempo, donde él utiliza el mismo mecanismo electorado, pero hay un detalle. Y el detalle lo hace la opinión. Lo hace la opinión. ¿Qué pasó? Que después que se armó la turba multa con eso, del famoso contrato, con la misma compañía, con la que se dijo que se fue permisivo, ¿verdad? Con la misma compañía. Entonces resulta que el prensa de Palacio dice, ah, no, que de todas maneras, los beneficios que ellos anunciaron como golosina política serán entregados después de las elecciones. Van a entrar después de las elecciones. Es preocupante también, mira que, fíjate la cadena de cosas preocupantes. Es preocupante también que hace un tiempo, creo que fue antes de diciembre, sí, antes de diciembre, se anunciara, el Palacio anunció que no iba a ser inauguraciones. ¿Eh? Que no iba a ser inauguraciones. Después de eso se han hecho cuatro o cinco inauguraciones. Y se ha argumentado en los mismos canales, después se ha argumentado por los mismos canales, ah, no, que eso es con respecto a las elecciones de medio tiempo, que lo que aplica es que no puede haber inauguraciones durante las elecciones generales. Entonces, yo te pregunto, Aneudi, eso no es preocupante, no es preocupante. Hay un caso local esta semana que involucra al Tribunal Superior Administrativo, al Tribunal Constitucional, y es que este último decidió o entendió que era ilegal la apuesta en retiro de Pepe Goico, que casualmente fue en el segundo gobierno de Leónel Fernández. Sí, bueno, ese hecho, ese hecho, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante de ese hecho? A ver, dígame. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que yo he señalado varias veces, muchas veces, no el caso del señor Goico Guerrero, no solamente ese caso, hay 34 o más desacatos de sentencias y decisiones de ese tribunal que el gobierno no ha acogido. Yo lo considero como una grave situación, más allá de la individualidad del señor Goico, que usted puede ser simpático con él, puede no ser simpático. Más allá de eso, eso es una agresión contra el régimen de derecho, del régimen de derecho. El señor Goico Guerrero, en el caso del señor Goico Guerrero, eso no es nuevo, él ha interpelado todos los recursos de ley para eso, ¿verdad? Y debe ser acatado por el gobierno nacional, por el presidente de la república, porque la gente se confunde. La primera que debe saber la gente es que el señor Pepe Goico no ha sido reintegrado, porque para usted reintegrarlo, según nuestras leyes, tiene que el presidente emitir un decreto que no ha emitido, que no ha emitido. El tribunal constitucional ha ordenado, y creo que es un asunto semántico, ¿verdad? Que se reintegre, pero junto con él hay muchísimas, muchísimas, en las fuerzas armadas que no se han acatado, entonces, en base a la ley, a lo que tú estabas diciendo, al régimen constitucional, al derecho, ¿qué debe hacer? Ser acatado. Pero, ¿cómo se puede dar un retiro, digamos, violatorio de las leyes de cara a un presidente, sobre todo como Leónel, porque lo que está acusando Pepe Goico es que su retiro fue irregular. Eso es lo que se ha debatido, eso es lo que se ha debatido, ¿y qué ha pasado, mi querido amigo? Que le han dado beneficio de ley al señor Goico, que tienen eso varios años, muchos años, ¿verdad? Entonces, que no ha sido acatado, que no ha sido acatado, y que todavía hoy no ha sido acatado, es un desacato, pero ese desacato, el primero que lo denunció, junto con todos los casos, militares y no militares, fue el presidente del Tribunal Constitucional saliente, Milton Rey Guevara, y lo señaló, y dijo que debía acatarse, pero no en función de la individualidad, sino del desacato en sí, y la agresión que eso representa para el régimen de derechos. Entonces usted no puede estar de acuerdo con una cosa y en desacuerdo con la otra. General, ya en la parte final, Guy Philippe, ¿quién lo manda a Haití? O sea, en términos estratégicos. Pero claro, tú me lo preguntas porque sabes muy bien quién es. Óyeme, también tenemos que conocer el origen de las cosas. Recuérdate que el señor Guy Philippe estuvo involucrado en el golpe de Estado contra Haití. ¿Tú recuerdas eso? Tú sabías que estuvo preso en la República Dominicana. ¿Y en Haití y en Estados Unidos? No, no, en la República Dominicana. Y fue liberado por las Fuerzas Armadas, fue liberado por dirigencia de la comunidad internacional. ¿Y tú sabes lo que pasó después de eso? Que él se quedó en el territorio nacional y tenía que visitar, creo que semanal, a los J-2 para decir, para chequearlo. Después fue llevado en Haití, pero tú sabías que Guy Philippe fue de los organizadores del atentado que se le hizo al presidente Leónel Fernández en Haití. He escuchado eso, sí. Y tú sabías que eso fue lo que provocó finalmente y su actitud, porque él tenía varias bandas guerrilleras en ese momento. Tú sabes que eso provocó que se llevaran a Guy Philippe a los Estados Unidos. No te puedo asegurar porque no especulo lo que gozaba de una condena en los Estados Unidos. También se ha dicho y lo ha dicho el magistrado a quien yo le tengo mucha acreencia, al señor Castillo Pantaleón, que es un entendido y un magistrado constitucionalista, un abogado constitucionalista, también ha dicho que le fue condonado, le fue condonado su sentencia y de repente aparece en Haití. Y de repente se constituye un fenómeno de Haití. Y de repente se constituye en una figura totalmente punitiva y agresiva contra el primer ministro. ¿Verdad? Que yo estoy de acuerdo que está desposeído de legitimidad. Pero resulta las últimas noticias, yo sé que tú estás bien informado, que yo he visto en la prensa, no inteligencia privilegiada, él está me llamando a la movilización para tumbar el gobierno haitiano. ¿Qué significa eso? Eso te responde tu pregunta. ¿Eh? ¿Quién lo llevó? ¿Y para qué? Frente a un gobierno que lo último que ha hecho es ratificar, que debía ser lo contrario, ratificar su posición en contra de la República Dominicana. Ahora parecen que la señora, la viuda del presidente está acusada y también está acusado Claudio Cep y también está acusado otro legislador. Fíjate, fíjate, todo eso. ¿Eso va en contra de qué? De la claridad del proceso judicial. No, va en contra de que ese gobierno ya cumplió de forma irregular su cometido y ahora la comunidad internacional, póngale el nombre tú que tú le quieras poner en base a la geopolítica, ese gobierno está marcado. ¿Verdad? Está marcado. Entonces, yo te pregunto a ti lo importante. Frente a eso, ya él declaró y movilizó la población para que derribara al presidente al primer ministro. ¿Verdad? Ahora, ¿qué sucede? ¿Con qué fuerza se va a sostener el primer ministro? ¿Con qué fuerza? Vamos a ver eso. Vamos a darle seguimiento a este tema y a otros a nivel local. Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina ya en poco más, poco menos, dos semanas. Particularmente, yo espero que la Junta haga el trabajo y que no haya temas de quejas en general. Gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto. Muy bien. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-361 para que arranques a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado